Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz, día 302 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero, día 302 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Estamos en Festival para la Convivencia del Fútbol para la Esperanza y SIDO y estamos en Comunarte con la Fundación Fanalca. Estos programas apoyados por Televeli, por la Fundación Nueva Luz, programas Siloé Visible y les recordamos que la Fundación Fanalca es la que construyó este parque. Esta hermosura de disfrute de los niños. ¡Dé malo la mano! ¡No puedo empujar! ¡Dé malo la mano! ¡Dé malo la mano! ¡Dé malo la mano! ¡Dé malo la mano! ¡Dé malo! ¡Dé malo! ¡Dé malo la mano! Siloé Sirio Fundación Nueva Luz, día 302 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Siloé Virgen y Sinencia dehesión Nueva Luz, día 302 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Siloé Sirio Vergen y Sinencia dehesión Nueva Luz, día 302 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apaga. bacones ¡Gracias! Siloé, sin fundación, no es para el mundo entero debido a 300 de la operación de cable agrícola de Siloé de forma apagada. Siloé, sin fundación, no es para el mundo entero debido a 300 de la operación de cable agrícola de Siloé de forma apagada.